como pueden ver amigos en esta parte del tanque si ya se le mató el color a la moto y si está manteniendo la calca donde dice adventure sport no para que no pierda su elegancia lo que es mi moto no no podemos ver ya se le mató el brillo al plástico cubre el tanque para que posteriormente se pinte no y se le agrega la perla y el brillo para que éste resalte suscríbete al canal y comenta apoya amigos como pueden ver se está pintando la moto no el tanque de la moto así se le ha aplicado el color laca y como pueden ver en esta parte a continuación ya se le está aplicando el brillo por completo a la moto no igual se le va a mantener las caldes de la necesidad dentro sport para que no pierda lo que es la característica doble propósito de esta moto suscríbete al canal y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.